El primero está dedicado a Homero Manzi, que nació el 1 de noviembre de 1907. Un espejo, solo quiero verme en un espejo, y recobrar el aliento, volver a lo que fue el barrio pintado con la palabra exacta, caminar las calles del sur, platear con la luz de los paroles de antaño, ser amigo de los puentes y saber que más allá del gran paredón hay un abismo de soledad, en donde se encuentran las respuestas que me hacen sentir de nuevo la admiración sin límite ante el poeta que no se rinde, que sigue haciendo magia, que nos devuelve el alma del suburbio hasta transformarse en el espejo de nuestra propia identidad. Y el que sigue está dedicado a otro gran poeta, Armando Tejada López, del que se cumple años de su padecimiento el 3 de noviembre de 1992. Es cierto que nunca te fuiste, solo tomaste de prestado el último peldaño que lleva al cielo, y ahora caminas de nuevo entre nosotros, alterando el orden del injusto, silbando la canción del alma libre, haciéndote la pausa de nuestra furia cotidiana, se transforma en ternura, y entonces atrevernos a rescatar la flor que tu poesía nos llevó, porque si un verso dice lo que somos, se debe a que la semilla tuvo el destino final de los que como tú abrieron las puertas de la vida y llevan un niño en la mirada.